¿Qué voy a hacer para calmar esta agonía? No puedo más, un gran amor como se olvida Es tan difícil olvidar cuando la llevas Mami dentro de tu vida Estoy muriendo de dolor, pues no te tengo aquí Lo más que quiero no lo puedo evitar Mi corazón se ha vuelto loco Al no tenerte en mí, me amenaza con dejar de funcionar Estoy sufriendo por tu amor y no hay alivio Por más que intento no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer para vivir si no te tengo? Estás tan lejos de mi vida tan normal ¿Qué voy a hacer para calmar esta agonía? No puedo más, un gran amor como se olvida Es tan difícil olvidar cuando la llevas dentro de tu vida No, 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 no Me estoy muriendo de dolor, pues no te tengo aquí Por más que quiero no lo puedo evitar Mi corazón se ha vuelto loco, pues no te tengo aquí Y amenaza con dejar de funcionar ¿Qué voy a hacer para salvar esta agonía? No puedo más, un gran amor como se olvida Es difícil olvidar cuando la llevas dentro de tu vida ¿Qué voy a hacer desde el silencio? Pide a gritos, como olvidarte Si te sueño todo el día Recuerdo, no me deja descansar Eo, eo Eo, eo Eo, eo Eo, eo Eo, eo Eo, eo Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh